Música 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 No sé por donde empezar estoy muy confundida estoy shook estoy de que así no voy a hacer reseñas de todos los episodios Nada más porque, hermanas, yo soy muy, muy, muy fan de Amy Noh Soy muy, muy, muy fan de esta comadre Y también soy muy fan de Kim Go Un Y no la habíamos visto Entonces, como por ese motivo, porque soy tan fan Y porque ustedes me lo estuvieron pidiendo Vamos a hacer reseña y primera impresión de este primer capítulo de este drama Pero, miren, de aquí hasta que finalice vuelvo a hacer otro video Para ya la reseña completa de toda la historia Desde el primer capítulo ya estamos viendo De que la maldad en este drama Ya hay de que oxizo Ya hay alguien por ahí al que le arrebata la vida Ya hay pleito entre la gente buena y la gente mala de este drama Vimos como el tío del personaje de Amy Noh Que es el Rey Gon Pues, hermanas, de que le da con todo a su propio hermano Miren, tras, 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 cachetadón y pras Me la deja ahí tirada Y según por lo que entendí El tío está resentido con el hermano Porque él no pudo ser rey Y además también siento que Tiene que ver con una flauta que salió ahí Que supuestamente es la madre que abrió el chingado portal Que ya... Ay, no, hermanas, porque ese es otro El chingado portal se rompió ¿Se acuerdan que cuando hice el video Explicándoles un poco acerca de la historia de este drama Les conté que una demonia De las allá arriba, de las alturas, del altísimo De que se emperraba con los dos mundos Y rompía el portal? Pues sí, hermanas Aparentemente no es ninguna demonia Aparentemente la que rompió el portal Pues fue mi comadre Amy Noh Por darle el espadazo a su tío Tras que rompe la bendita flauta Y entonces de que portal roto Y ahora tienen que sellar un curita Un diure Yo no sé que le van a poner esa chingadera Porque si no Es que miren, hermanas Quedé muy confundida Porque luego las fechas igual No sé si ustedes ya lo vieron Van a decir que ¿Qué pedo con las fechas? Porque empiezan Según por lo que entendí En 2019 Pero luego se regresan a los 1900 Pero un personaje de 2019 Está en los 1900 Ay no hermanos Yo quedé confundida Aparte yo soy pendeja para las matemáticas Entonces me tardo mucho En como de que hilar ese tipo de situaciones Entonces yo dije A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No estoy entendiendo Quiero entender esto de las fechas Obviamente me quedé igual Muy confundida Hay personajes a los que ya estoy llamando El personaje de la comadre Amy No Apenas está empezando Como de que a salir bien O sea, no hemos visto Todo el potencial del personaje Hemos tenido un primer acercamiento El personaje de Kim Goon Hermanas Perra, perra Porque ella es una detective Ella es una policía Pero Uy, se ve que va a estar divertido Este personaje Y es un personaje Totalmente diferente al de Goblin En Goblin la vimos de que Ay, niña buena Era como niña buena Pero era muy listilla Agarraba la onda muy rápido Y acá la vamos a ver En modo perra En modo policial En modo de que Piu, 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 piu Balazo, chin, chin, pum, pum, pum En el primer capítulo El personaje de mi comadre Kim Goon Ya se agarró a trancasos Con unos delincuentes Ya les dio el cachetadón Ya nos empezó a mostrar Que el personaje Además de ser un personaje imponente Y que va a ser muy importante De la historia También es un personaje divertido Porque Hay una escena Donde ella tiene ropa Que se trata de vestir Como una chica chic Y pues Iconic el outfit Hermanas De que Iconic Porque nada combina En ese outfit Pero perro mi comadre Porque se baja del coche Y de que Tras Le da el patadón a la puerta Y ya nos demostró Que ella va a ser La de Pues de que Las piruetas La que se va a agarrar A cachetadones a todos Porque le dio Tremendo Trancaso A uno de los delincuentes Ay no hermanas Tienen que ir a ver Este primer capítulo Si todavía no lo han visto Está en la Netflix Y aparte La primer ministro Que yo creí Que pertenecía Al mundo de Del personaje De Kim Jong-un No Pertenece al mundo De El personaje De Imi No Y aparentemente Todos Van a tener personajes En ambos mundos Creo que El que no va a tener Personaje Es Imi No Porque según lo que entendí El tío También se deshace De De Ellos En En el mundo Democrático Digamos Entonces Está Está complicado Le tuve que regresar Varias veces A varias partes Porque no le entendía Bien Pero hermanas Yo ya odié al tío Yo ya lo odié Yo dije Ay Esta Porque aparte Hermanas Se deshace De él mismo En el mundo Democrático Pero ahí Él está De que En silla de ruedas Y le vale Le vale a la comadre Porque también Le tuerce el pescuezo Hermanas Yo quedé Loca Ahí si yo dije Ay Que malvada eres Te va a ir muy mal Vas a terminar Muy mal En el drama Porque está siendo Muy malvada En el primer capítulo Ya te deshiciste Como de seis personas Y yo quedé de que Ay no Esta hermana Si es de armas tomar Ya también empecé A odiar Al personaje De la primer ministro En el mundo En el reino De Ymi no Porque Se ve que va a ser La culera Y se ve que va a ser La que va a ser El triángulo Amoroso Ya se los había dicho Se ve que ella va a ser La que se va a interponer Entre Kim Jong Tak Y el personaje de Ymi no Pero siento que Al final de cuentas Ella también va Como que a recapacitar Y decir Ay pues estas dos viejas Ya están enamoradas Ya que yo aquí Salgo sobrando Pero va a ser su lucha Y su lucha va a ser sucia Se ve que esta mujer Es de la que Le vale cualquier cosa Con tal de cumplir Sus objetivos Porque hasta cuando Va en el avión Uy El personaje que más Terminé amando De este primer capítulo Es el guardaespaldas De Ymi no Se ve que Se ve que le va a dar Mucho humor A este drama Porque el es muy serio Pero es un serio divertido Saben como que Las cosas que hace Por mantenerse serio Lo hacen ser muy divertido Y ahí va a surgir El bromance Yo ya vi Que se avecina bromance Entre estos dos personajes El personaje de Ymi no Y el personaje De su guardaespaldas De su mejor amigo Desde la infancia Se ve que ahí va a haber Un bromance Y seguramente Todos los fans Van a estar viviendo Con esta Con esta especulación Con esta relación Dentro del drama Hay una parte De este primer capítulo Donde el personaje De Ymi no Se acerca muchísimo Al personaje De su guardaespaldas Y yo creí Que iba a pasar Yo dije ¡Ay no! O sea Yo creí que Si se iban a dar De que un beso Porque quedé Shook hermanas Yo dije Que buen giro En la historia Sería de que Si se besarán Y de que Güell Le vuela la peluca A toda Corea A toda Corea Y a todo el mundo Nos volaría la peluca Cabrón Donde la comadre Se dé un besito Y donde El drama Se vaya por otro lado Yo sería La más feliz No sé si me voy a meter No sé si me voy a meter Mucho en la historia Se ve que va a ser De estos dramas Que no me voy a creer La protagonista Pues Porque siento Bueno no sé Porque así dije Con Goblin Y terminé de que En la lloración Horrible Igual Dije con Crash Letting on you Ay hermanos Y todavía no supero Ese drama Aunque este drama De Amy No Me va Me está ayudando Ya porque ya Mi cabeza ya está trabajando En pensar que es lo que le va a pasar A los personajes De este nuevo drama Entonces ya Otro personaje También que me gustó Muchísimo Va a ser La La abuelita La nana Que cuida Al personaje de Amy No Como que siento Que ella va a ser La sensata Y la que va a ayudar Al final de cuentas A Amy No Y también va a ser La que va a meter Por ahí Cierta parte De la melosidad Porque aparte También ella Está como de que Presionando a Amy No Para que ella busque Este Mujer Y se case Porque Hay como pedos Dentro del reino Y como él no se ha casado En una parte Le dice como de que El objetivo del rey Es dejar descendientes Y pues no estás cumpliendo Con ese objetivo Y la Amy no le dice Como que Ay tranquila No pasa nada Entonces Ay no se Ya quiero que salga Otro capítulo Quiero seguir viéndolo Por eso no me gusta Ver dramas en transmisión Porque luego no O sea No paro Y también no se Que pedo con el personaje De Kim Geun Porque Quedé shook Con su personaje de ella Porque les digo Es muy perrilla Se ve que va a ser La dominatrix del drama Pero Su personaje En el otro mundo En el reino De Amy no Como de que Me quedé como Ok Y luego Pues como de que Hasta ahorita Supuestamente Ella es Quien lo salvó Cuando su tío De que Acabó con su papá Y cuando ya iba a acabar Con él Y ella fue quien lo salvó Pero ella no sabe O sea Les digo que ahí fue Donde yo quedé A ver O sea Como Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que ya hayan visto El primer episodio De este drama Ahorita estamos De que en cuarentena Entonces tienen tiempo Para verlo Y pues Vamos a ver En que Que más va con esta historia Que si Nos va a volar la peluca Hasta ahorita Digamos que Medio me la voló No me la ha volado Completa Porque tampoco ha pasado Nada Shockeante en el drama No sé si les conté Que Durante una entrevista Antes de que se estrenara El drama Se reveló Que ella hizo una entrevista Para una revista De moda De allá de Corea del Sur Y en la entrevista Le preguntaron Pues Que onda Que pensaba De este nuevo drama Que iba a protagonizar Y la comadre Dijo que estaba asustada Que estaba asustada Que se estrenara este drama Porque no sabía Como le iba a ir Que si tenía mucha presión Porque es su primer regreso Luego de Goblin O sea Con un protagónico Es su primer regreso La comadre No estuvo haciendo nada De dramas Durante dos años Únicamente Hizo unos cuantos cameos Se dedicó más al cine Y entonces Regresar al lado de Amy No Con una historia De esta escritora Pues Le genera mucha presión Mucho miedo Pero además Confía mucho en la historia Y no es para menos Yo les decía En el en vivo Que hice hace unos días Les dije que No es para menos Que la comadre Se sienta así Porque ella solita Se puso La vara demasiado alto En Goblin En su personaje Fue impecable En Goblin Entonces si la vara Al menos Para ella Seguramente está muy alta Y luego además También se suma Que es el regreso De Amy No luego de dos años De estar en el servicio militar Entonces ambos actores Han estado desaparecidos De la televisión coreana Por bastante tiempo Y me imagino que si la presiona De estar bien culera Porque además Ya saben como están Ahorita las comadres Coreanas Los internautas Están de que así Nada más esperando Hasta aquí el video Hermanas Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye